¡Tres, dos, uno! ¡Dé, dieciente! Señoras y señores, estamos listos y preparados para dar inicio a la segunda competencia del día, válida por 200 puntos. Aquí vemos como el equipo amarillo, me parece a mí que está un poquito retrasado, pero los escarlatas están ahí un pasito, ahí está claro, en esa toma se vio. Hay un pasito, pero empata los amarillos y ahora Dikellis, NG, en la que se va adelante. Empieza Dikellis, la pareja conformada por Kevin y el señor modelo. ¿Quién baila? ¿Quién celebra? ¿Los amarillos o los escarlatas? Avanzando, cambio ahora, el cambio favorece a los escarlatas, ahora parece que los amarillos quieren retomar la competencia. Rojo o amarillo, el punto, ¿qué dice usted? Señoras y señores, hay que dejar el juego en su lugar y el punto. Sori, en 3, 2, 1, calle 7. Arranca el maravilloso mundo de Pau. Y el maravilloso mundo de Sori también por parte del equipo amarillo. Estas dos parejas tienen que tratar de llegar lo más rápido posible al otro lado del circuito y colocar el cubo en la posición correcta. Si se cae, tienen que volverlo a levantar. Así que, qué complicado sería esto. A ver, el equipo amarillo llega primero a la posición. Se cae el cubo de Moya y Paola. Tienen que volver a colocarlo encima de la tabla. Viene de regreso el equipo amarillo. Sori, con sus clinejas de colores, viene de regreso hacia la campana rápidamente a toda velocidad. O a la velocidad que le permite a este tipo de prueba. A los competidores avanza el equipo amarillo, bailecito y todo, en medio del circuito. Cuidado, con cuidado. Allá la vida. Yo creo que, Daniel, hay continuidad de estos inconvenientes en esta parejita escarlata, Daniel. Yo no sé de eso. Usted no sabe. No sé nada. Acá está la mamá de Moya, debe saber algo. No, no, ni idea de lo que está pasando allá. ¡Punto! ¡Para el equipo! Es hora de iniciar con el duelo y esto arranca. ¡En tres, dos, uno! ¡Calle 7! Uno a uno empatado todos. Señor modelo, tengan cuidado que está la grúa ahí. ¡Avanza! Uy, Sol tiene problemas. Empezando la competencia con Nelson. Mientras tanto, los amarillos. Ya van adelantando rápidamente con la pareja del Coco, junto con Marlene. Recordad que los amarillos ganaron la primera prueba. Y hasta ahora, bueno, es joven la prueba, hay que decirlo. Pero, es una prueba que empieza a favorecer al equipo amarillo. Ahí está avanzando el Cucuó con Sol. Y el señor Nelson por acá, avanzan los escarralos, no se dan por vencidos. A la esperanza de ellos que el equipo amarillo tenga una caída similar a la que ya estuvieron. Pero, parece que todo anda bien en el carril amarillo. No hay mayor problema ni dificultad. Coco haciendo el cambio. Vienen por acá, último cambio, última transición. Para el equipo amarillo van a dejar el cubo en su lugar. Y, campanada para los amarillos. En tres, dos, uno. Calle siete. Arranca la competencia el equipo amarillo. Ganó la primera competencia. En este momento están dominando con dos campanadas. Pero, el equipo rojo no se va a dejar. Dimas sale a toda velocidad. Brian, por parte del equipo amarillo. En conjunto con Niki. Haciendo el trabajo, Monica Lee. También haciendo lo propio. Empate hasta el momento. Este duelo. Llegan ambos competidores al último tramo de la competencia. Cae el Cucuó. El equipo amarillo toma el pañuelo Brian. Pero, seguramente va a tener que tomar otro pañuelo. Ahí está. Corrigen la pasada. Y vienen de regreso ambas parejas. Ahora, la ventaja está en el equipo rojo. Un pasito por delante nada más es lo que tiene el equipo rojo de ventaja. Vienen de regreso las dos parejas. Empata la competencia nuevamente. Esto se va a definir en la campana. Se cae el cubo de Brian y Niki. Frustración por parte del competidor. Nada que hacer acá. Se retira de la competencia. Así que, prácticamente, esto es protocolo. Punto. Para el equipo. Tres. Dos. Uno. Calle 7. Arranca la competencia. Es para modelos. Oye, qué manera. Un saludo a la señora, a la mamá de Moya, a la señora Caitlin. Si va a venir al estudio y no va a traer los arres con leche, entonces vamos a tener problemas por acá. Ahí está. Avanzando Eddie Kellis. Empate. Este suelo fue bastante parejo en la vuelta anterior. Vamos a ver si se mantiene de igual manera o si alguien logra sacar una ventaja. Y pasó lo mismo en la vuelta anterior. El equipo amarillo llegó con algo de ventaja, pero acá se retrasaron un poco a la... ¡Ay, papá! Pero también cayó el cubo del equipo rojo, teniendo dificultades y problemas los escarlatas. Dos a dos, parece que la delantera la va a tomar el equipo amarillo. Se han estado intercambiando los chicos, la delantera, porque ahora los amarillos, al parecer, sin mayor dificultad ni presión, dan la campanada. En tres, dos, uno. Calle 7. Siguiente duelo. Moya y Paola Viale, que tuvieron muchos problemas en la vuelta pasada. Vamos a ver si logran corregir. Avanza las dos parejas. Atención. Vamos a seis campanadas. Avanza la competencia. Ambas parejas en la misma posición. Llegan al último tramo. Coloca el cubo del equipo amarillo. También lo hace el equipo rojo con mucho cuidado, con mucha precaución. Empieza el retorno. Parece que tiene un paso por delante el equipo amarillo, pero el equipo rojo. Se cae nuevamente el cubo de Paola. Ahora, Moya tiene que corregir lo más rápido posible para poder retomar la competencia. Ya que el equipo amarillo se lo está tomando con calma porque saben que tiene la ventaja. Cualquier cosa puede pasar y no se puede abandonar la prueba. Sori avanza. Sori avanza. Ian también lo hacen con tranquilidad. Moya y Paola tratan de apretar, pero... Llegan al último espacio. Sori e Ian. Punto. En tres, dos, uno. ¡Cállese a ti! A ver qué tal le va a los chicos. Cuatro a dos. Los amarillos se quieren despegar. Avanzan. Cae nuevamente. No la ha pasado bien Nelson y Sol en esta prueba. ¿Qué pasó, modelo? En hora de las prácticas, ¿cómo les fue a ellos? Molesto, modelo. ¿Qué pasó, modelo? ¿No practicaron juntos? Practicamos todos. Varias pasadas, yo no entiendo. Mira, mira, mi papá. No es excusa, el único detalle es que más prácticas, practicamos con las tablas sin pintura. O sea, estaban más ásperas y el cubo se resbalaba menos. Pero no es excusa. Exacto, no es excusa, pero... Porque las dos tablas, los amarillos y los rojos están pintadas. Eso no es excusa, por eso no es excusa. Entonces, ¿por qué lo dicen? Porque yo siento que hay gente, por ejemplo, nosotros nos adaptamos, nos acoplamos a unas tablas pintadas, a saber manejar el ritmo. Ellos quizá no supieron acoplarse. No pasaron de la primera. Mira, no han pasado de la primera. En las dos, espérate, yo todavía estoy en la primera. No, yo me dije que estaba molestando, Domínguez. Ahí está el equipo Escarlata, por lo menos. Arranca, vámonos a lo que tenemos que meter. En tres, dos, uno. ¡Calle 7! ¡Arranca el duelo! ¡Ale, Boya! Perdón. ¡Brayan! ¡Liki! ¡Ale, Dimash! ¡Omónica Lee! ¡Ale, Kale! Vamos a ver si cambia la historia en esta etapa. Avanzan los cuatro competidores. ¡Liki, du Brasil! Están haciendo la pasada impecable hasta el momento. Ninguna de las dos parejas ha tumbado el cubo en este momento. Llegan a la etapa final. El punto anterior lo sacaba el equipo rojo. Se cae el cubo del equipo amarillo. Así que están intentando nuevamente colocarlo en posición. Esto lo puede aprovechar el equipo rojo para sumar una campanada más y acercarse al equipo amarillo, que lleva la ventaja con cinco campanadas. Viene de regreso. El equipo rojo se lo toma con calma. Dimas y Monika Lee. Si ellos lo están haciendo bien, es porque sí se puede. No hay excusa de que la pintura, de que no sé qué cosa, sí se puede hacer la pasada correctamente. Y la prueba está en que el señor Dimas y Monika Lee lo lograron. Están colocando el cubo en posición. Solamente resta dar la campanada y punto. Arranca en tres, dos, uno. Calle siete. A ver qué tal le va el señor Modelo junto a Ross. Estos duelos de estos dos han estado peleados. Va dos a uno, uno a uno. El duelo anterior lo ganó Modelo. Perdón. Lo ganó Eddie Kelly. El primero lo ganó Modelo. Junto con Ross. Pero están teniendo problemas por acá. Viene el cambio. Con el cubito. Sencillo. Hay que tener técnica. Hay que ser paciente. Modelo. Para dejar el cubo en su lugar. Toma pañuelo. Kevin junto a Eddie Kelly. Están avanzando. Están en la segunda parte del circuito. Están de regreso. Quiere apretar el equipo rojo. Ahí está. Cae ahora el cubo de los amarillos. Y lo aprovechan los escarlata ahora para apretar en la competencia. Señoras y señores, avanzan. El cambio. Kevin y Eddie Kelly tienen un paso por delante. Hay que colocar los modelos. Se desespera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.